Para mí es la primera vez estar aquí en la UTC, un orgullo ser parte de esta universidad de la Sierra Centro. Me siento halagada también porque es un grupo humano. La universidad se cataloga por ser humanista y lo he sentido y lo he vivido en estos tres meses que ya laboro en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Ahora bien, un saludo pues para la universidad que la ha acogido. Bueno, para mí, orgullosa y un saludo para estos 25 años que se sigan cumpliendo muchos más años y que sigamos creciendo académicamente y que sea una de las mejores universidades de Ecuador y también del mundo. Con gran compromiso tenemos un legado atrás de personas, de ilustres latacungueños, de ilustres ecuatorianos que han furgado una universidad de calidad y excelencia. Nosotros como parte de la nueva generación de docentes tenemos obviamente la responsabilidad de seguir ese legado, de seguir construyendo una universidad cercana al pueblo, de seguir construyendo una universidad de calidad y de excelencia. Desde un enfoque académico, ¿cómo ha sido el trabajo de la UTC durante estos 25 años? De arduo trabajo, de arduo esfuerzo, crecimiento que obviamente es palpable, el desarrollo de la producción científica a través de diversos artículos en las principales bases de datos, las bases de datos de alto impacto, de impacto regional, en la vinculación con el pueblo, con agremiaciones, asociaciones, instituciones públicas y privadas. Definitivamente que ha sido una gran labor la que ha emprendido la Universidad Técnica de Cotopaxi en cada una de las funciones sustantivas. Finalmente un saludo para festejar este aniversario. Saludo cordial a todos los universitarios, saludos a todo Cotopaxi. Nos sentimos orgullosos de tener una alma mater universitaria acá en la ciudad de La Tacunga. ¡Que viva la UTC! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!